Por favor, señor secretario, reproduzca el video 30. 4.000 ecuatorianos en México tienen problemas para relaciones migratorias en dicho país. Las soluciones señaladas desde Cancillería, asegura la Asociación de Migrantes en México, son muy costosas. Sin representación en México, así se sienten Lorena Mena y Viviana Mesa, compatriotas que residen en el país azteca, hace más de 10 años. Y es que desde la salida tanto de la Embajada como de los consulados ecuatorianos, pasado 15 de mayo, debido al impase diplomático, Mesa sostiene que teme por las garantías de sus derechos y con nacionales. Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? El Congreso de Ecuador se encuentra en medio de un juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, a raíz de la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito. Este incidente, que involucró la incursión de fuerzas ecuatorianas y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, ha desencadenado una crisis diplomática sin precedentes entre Ecuador y México. El conflicto comenzó cuando las autoridades ecuatorianas ingresaron a la Embajada de México en Quito, violando la inmunidad diplomática. Este acto provocó una condena inmediata por parte del gobierno mexicano y de la comunidad internacional. La acción fue vista como una violación flagrante del derecho internacional y los principios de la diplomacia. Realmente, queda más que comprobado que usted, señora ministra, no tiene la capacidad, la humanidad y la sensibilidad para ejercer este cargo. Y además que en su dirección, todos los asuntos de política exterior no han sido fructíferos a favor de los y las ecuatorianos. Una cosa es vivir, como dicen los toros de lejos, y otra cosa es estar aquí. Por ejemplo, se decía que el consulado de Perú va a apoyar con muchos de estos temas. Todavía no sabemos en qué manera nos va a apoyar, cómo va a ser. Según el Censo del 2020, en México residen 4.000 ecuatorianos. De ellos, el 80% realizan estudios académicos o actividades profesionales, prácticas que requieren precisamente de los servicios consulares. Es tipo renovación de pasaportes. Si necesitabas apostillar documentos también, hay ciertos documentos que los puedes hacer a través de la Embajada, de Nacimiento. Trámites que ahora, conforme a las soluciones que les han dado, si viven en el centro sur de México, tendrán que realizarlos en Guatemala, o en Phoenix y Houston, en Estados Unidos. Si viven en el norte del país, digamos que en mi caso, o sea, tengo la oportunidad de tener quizás Estados Unidos, de poder cruzar y solventar eso, aunque implica gastar, trasladarte. Procesos que se vuelven aún más complejos y dolorosos, si de migración irregular se trata. No contamos con una autoridad nacional, una autoridad ecuatoriana. La crisis diplomática ha tenido un impacto significativo en los migrantes ecuatorianos en México. La retirada de las embajadas ecuatorianas en México ha dejado a miles de ecuatorianos sin acceso a servicios consulares esenciales, incluyendo asistencia legal, protección y apoyo en situaciones de emergencia. Muchos migrantes se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad, sin un lugar a donde acudir para recibir ayuda. En respuesta a la crisis, el Congreso de Ecuador ha iniciado un juicio político contra la ministra Gabriela Sommerfeld. Durante las sesiones, los legisladores han expresado su descontento y preocupación por las decisiones tomadas por la ministra y el presidente Daniel Novoa. La principal acusación contra Sommerfeld es su responsabilidad en la orden de irrupción en la embajada mexicana, lo cual ha deteriorado las relaciones bilaterales y ha dejado a los migrantes ecuatorianos desamparados en México. Desde la asociación de ecuatorianos que residen en México, se indica que ya se ha tenido un primer acercamiento con Cancillería para poder solucionar de manera efectiva el tratamiento de documentos migratorios que les permita continuar con sus actividades en ese país. No obstante, aún están a la espera de respuestas concretas. Señores asambleístas, ahí ustedes dicen que este juicio político es irse en contra del país. Nuestros estudiantes no tienen acceso a actividades consulares. Nuestros migrantes en México están abandonados. Ayer, mientras ustedes se desconectaban de la asociación, estaban familias ecuatorianas en la frontera de México. Mientras la señora ministra era condecorada y yo defendía aquí el juicio político, sinaban ayer a nuestros ecuatorianos en frontera mexicana. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la ayuda que nosotros demos? Esto quede como un precedente, que todo aquel que sea servidor público esté capacitado, sepa lo que tiene que hacer y aparte tenga humanidad y menos perpotencia. En un intento de reparar las relaciones y mitigar el impacto de la crisis, el Congreso ecuatoriano ha emitido una rogativa formal de perdón al gobierno y al pueblo de México. Los legisladores han reconocido que las acciones de la ministra Sommerfeld y del presidente Novoa fueron erróneas y han pedido disculpas por los daños causados. Este gesto busca restaurar la confianza entre ambas naciones y aliviar la situación de los migrantes ecuatorianos en México. Que usted agotó todos los canales de diálogo con México y que usted sabe y conoce sobre el debido proceso estipulado en el Código Integral Penal para saber cómo tenía que llegar hacia Jorge Glass y no este tipo de allanamientos. Por lo tanto, se ha asesorado incorrectamente el señor presidente, incumpliendo con sus funciones como responsable de la política exterior. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador comunicó que Aeroméxico suspenderá sus acciones en el país. Todo esto, luego de alrededor que, lamentablemente, se propició en Embajada Mexicana, la dirección, y aquí voy a indicar documentos. De esto nuevamente me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué intereses hay detrás de las acciones desmedidas, desproporcionadas y desesperadas en contra de México? ¿Quién se beneficia de que deje de operar Aeroméxico en el país? ¿Qué aerolínea asumió esos vuelos ecuatorianos? La aerolínea que cubre la ruta Ecuador-México son dos, Copa y Avianca. Sorprendente, ¿no? Avianca ataca, empresa donde presuntamente la familia de la aflamante ministra aquí de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Somerfield, tendría acciones. Esto es muy grave, señores asambleístas. Y espero que las instituciones correspondientes inician una investigación frente a mi denuncia pública el día de hoy. Señora Somerfield, usted es ministra de Movilidad Humana. Díganos también, ¿qué está haciendo por los migrantes? ¿Ya les quitó la embajada? ¿Ya les quitó la oportunidad a los estudiantes de tener ayuda consular? Díganos si rompe las relaciones con México luego de una brutal violencia irrumpida en su embajada ha sido solo para el Euclid? Le recuerdo que cada decisión que usted toma, señora ministra, son impactos, consecuencias. No para una bancada, para todo el pueblo ecuatoriano en el exterior. Ayer recordemos lo que dijo Jack Ramírez, un experto. Ahora resulta que tenemos una nueva línea aérea, una ruta aérea, de Ecuador al Salvador. ¿Y quién cubre? A Bianca. Que tal vez ustedes no lo saben, señores asambleístas, pero la Dirección Nacional de Aviación alertó hace poco de un número atípico de viajeros hacia El Salvador porque al parecer a través de esta nueva ruta se busca esquivar el Darién. Además, según los datos del Ministerio del Interior recogidos por primicias, solo el 9% de ecuatorianos que viajan a El Salvador regresan al país. Y adivinen, ¿qué aerolínea tiene vuelos directos desde Ecuador hacia El Salvador? Exacto, señores asambleístas, a Bianca. Así que aquí la toma de la Embajada Mexicana no fue inocencia, no fue desconocimiento. El juicio político a Gabriela Sommerfeld y la crisis de los migrantes ecuatorianos en México subrayan la importancia de respetar las normas internacionales y los principios diplomáticos. La irrupción en la Embajada Mexicana ha tenido consecuencias graves, tanto para las relaciones bilaterales como para los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero. La rogativa de perdón del Congreso ecuatoriano es un paso crucial hacia la reconciliación y la solución de esta crisis humanitaria y diplomática. Bueno banda, recuerda a comentarnos el video y nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!